This is the Vimex y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo, yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita, así estás tú Hace que la nota nunca se va No se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se va No se falta nada, así estás tú No se falta nada, bebé No, no, no Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se va No se falta nada, así estás tú No se falta nada, nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se va No se falta nada, así estás tú No se falta nada, bebé Hey, Rarao Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena, mala y buena No hace falta nada, nada si estás tú Gracias por ver el video